El primer ministro británico Rishi Sunak ha pedido a la población que se provean de agua potable, botellas e implementos para soportar tres días en caso de cortes de agua, de electricidad, sosteniendo que podría haber una nueva pandemia, una carácter natural o una guerra. Ahora, la gente se pregunta ¿cuán serio es? Bueno, hay que recordar que estamos en época electoral y que el 4 de julio son las elecciones y que Rishi Sunak quiera parecer como la persona que más podía defender la seguridad interna británica frente a una amenaza rusa. Y en estos momentos la guerra en Ucrania se está recrudeciendo porque la OTAN no está ganando allí. Rusia ha logrado consolidarse, tiene un quinto del territorio de Ucrania, no hay posibilidades de que Rusia gane la guerra y hay amenazas de Putin de lanzar cohetes a Occidente. Claro, esta guerra realmente se podría hacer bien fácil siempre y cuando la OTAN se comprometa a no tratar de incluir Ucrania a este bloque militar. Y realizar un referéndum por la autodeterminación de las zonas de habla rusa de Ucrania que quieren independizarse, así como nosotros tuvimos en el año 2014 un referéndum por la independencia de Escocia y seguramente en un futuro cercano tendremos un referéndum por la reunificación de Irlanda. Pero a los conservadores le conviene aparecer como el partido que está dispuesto a demostrar una política exterior dura y en eso arrinconar a los laboristas. Ahora, la política exterior va a jugar un papel importante porque Richie Zunac está en contra de que la Corte Penal Internacional esté pidiendo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pueda ser arrestado por crimen en la humanidad. Mientras que el futuro ministro de las naciones exteriores que tendría el laborismo, que es David Lamy, que además es el primer persona de color negro y de padres sudamericanos que podría ocupar tal puesto, dice que está de acuerdo con la resolución y que la va a acatar. Entonces vamos a tener una puna también por el tema internacional de las elecciones, porque si bien los laboristas y los conservadores coinciden en su política muy antirrusa, los conservadores van a ser más duros y sobre todo en el tema palestino, porque los conservadores inclusive han querido llegar a limitar o prohibir ciertas manifestaciones pro-palestinas, mientras que los laboristas están sumamente presionados por sus bases para tener una actitud más pro-gaza. Y ahora los verdes van a ir con todo para buscarle quitar bases a los laboristas. Y además van a haber muchos disidentes laboristas que se enfrentan a las elecciones, como Jeremy Corbyn y otros más. Bueno, les invito a seguir en este canal y ver el mío, el Facebook de Isaac Vigio. Que no me dice Isaac Vigio, soy politólogo, economista y historiador, con gracias y por gracias a los nuevos grupos económicos.